¿Cómo me siento con Pumas? Para mí es una institución que me ha abrazado. Voy a usar esta palabra de abrazar porque obviamente en la carrera del futbolista uno va obteniendo lecciones de vida, sensaciones agridulces, pero Pumas para mí ha sido ese balsámico en mi corazón de decirle tranquila, vienes aquí a portar, tú tienes que demostrar lo que eres sin presión, pero a la vez también deja una huella importante y te vamos a arropar y te vamos a dar todas las herramientas para que tú te sientas potencializada, te sientas querida, te sientas feliz básicamente. Entonces para mí Pumas representa una nueva oportunidad de poder mostrar mi fútbol como una deportista de alto rendimiento y también mi faceta como una persona que quiera aportar al fútbol femenil siempre. El objetivo personal es salir muy fuerte en tema de lesiones, ha sido un bache importante desde que tomé la decisión de irme al extranjero. En Escocia no pude lucir porque mi rodilla fue un tema muy latente donde ya traía una carga acumulada en cuanto a lo que había hecho los últimos cuatro años en la liga mexicana. Si te fijas fue un disparador para yo poder ir para allá, pero los tiempos no se dieron y mi cuerpo dijo a ver decirle tranquila, regresa, tómate el tiempo, agarra más fortaleza y aquí sucede en Pumas de manera personal tener que salir muy bien con mis lesiones y aportar todos los minutos posibles para poder hacer la diferencia en la cancha. De manera colectiva, bueno obviamente Johnny ha sido un entrenador que para mí me llena de mucha energía, es joven, tiene mucha aspiración, es muy claro en sus indicaciones y cuando tienes certeza en la cancha como jugadora te sientes pues digamos que con mayor libertad de hacer las cosas. Colectivamente nos dice que debemos ser un equipo más contundente, aprovechar los espacios que deja el rival, tratar de llevar la manera de lo psicológico, llevarlo a la cancha y ser fuertes en cada minuto del partido para hacer la diferencia. Entonces creo que las jugadoras tenemos la disposición de hacer las cosas como él nos dice y de manera armónica. Me he encontrado con un grupo de mujeres que tienen el oído abierto, me gusta muchísimo cómo están las líneas desde las jovencitas, estamos hablando de una diferencia de, híjole veo jovencitas de 20 años y somos una diferencia de 15 años, es una brecha muy grande pero en cuanto a hambre, disposición, entrega, yo veo por ejemplo a Nahí que está ahí dispuesta a entregarse en cuanto alarga, chica, recepciona la pelota, ten mejores golpeos, se acerca al final del entrenamiento y decir, ¿cómo viste? Mira, lo hice muy bien y no solo es crítica, al contrario, también le digo, ¿sabes que hiciste muy bien esto? Tienes esta disposición y eso hace que haya crecimiento. La liga ya ha crecido bastante, ya no estamos hablando de hace dos años que decíamos, tengan paciencia, es un proceso, ya la liga hay números muy factibles y muy fríos donde hay jugadoras que hacen la diferencia en sus 20 años, en sus 22 años y nosotras en el rol de las veteranas es simplemente seguir nutriendo y tener paciencia de que a veces las situaciones nos pueden rebasar. Lo veíamos en la jornada 1, los marcadores pueden ser muy abultados y muy duros, pero tranquilos, a ver, aquí todo es con calma, es un proceso de 17 jornadas y luego pasa la liguilla que es otro torneo, hay que saber medir el termómetro dentro de la cancha, pero sobre todo me gusta mucho la disposición de las jugadoras en hacer un equipo sólido. Jamás imaginé salirme de un equipo en el que estaba, yo dije, aquí voy a iniciar, de aquí me voy a retirar y cuando las circunstancias te rebasan, cuando el nivel te rebasa, cuando tienes aspiraciones de crecimiento y alrededor en tu contexto no hay las facilidades para lograrlo, tú tienes que pensar en llevar una línea de acuerdo a tus principios y tus valores y moverte. Me muevo porque, lo has dicho, el nivel sube, la competencia sube, hay extranjeras que llegan y nutren la liga y tú tienes que estar a top. No quiere decir que no logre yo estar en ese nivel, simplemente buscas otras sensaciones que vayan alineados a tus principios y la liga al final, eso es lo que busca para que las jugadoras salgan de su zona de confort y sigan creciendo. Siempre yo voy a exhortar y le voy a invitar sobre todo a que a lo mejor tengas un plan en tu cabeza y pienses en retirarte en un solo equipo o en estar en una sola línea, pero sin duda la vida te va a llegar con muchas alternativas que tú tienes que ir agarrándolas, irlas forjando, irlas alineando a lo que tú buscas y sacar ventaja de eso. Eso es lo que me ha dado a mí los últimos seis años en la liga de darme cuenta que la liga tiene un potencial enorme que a lo mejor no lo podemos ver ahora en la vitrina, por ejemplo, viene el mundial y no ver a las mexicanas que tenemos un proceso de cinco años de la liga y no vernos ahí pareciera que son días oscuros, pero también digo, a ver, ya las extranjeras, ya todas esas jugadoras que van a estar en el mundial quieren venir a México porque saben que hay una liga estructurada en cuanto a infraestructura, en estadios, en toda la dinámica que se hace en cada club, en nutrición, en estrategia táctica y técnica, creo que habla de algo muy bien hecho y pareciera un contraste, pero hay que tener calma para que se den cuenta que es una liga muy interesante, ya no es denominada una liga exótica porque sin duda es una liga que ha dejado huella y lo sigue haciendo, ya no es una liga reciente, ya es una liga que ya tiene una edad media, por decirlo así, y la verdad ya veo mucho potencial, pero qué mejor ejemplo de yo dejar esa pauta de darte cuenta que a lo mejor tus principios son unos y con el paso del tiempo van a cambiar y sigue siendo tu mejor versión. Fíjate que no me quiero comer el pastel en una sentada, quiero partirlo, rebanada por rebanada. Tú lo has dicho, he sido muy afortunada porque los números que hice hace tres años, en ese momento no lo veíamos como algo interesante e importante y ahora que pasa el tiempo y a pesar de estar fuera de la cancha y vemos que no rebasan esos números, ahora sí digo, ok, hice algo interesante, estamos a nada que a lo mejor Katy lo rebase o Allison o Alicia, alguna otra jugadora que viene muy latente, qué increíble, para mí eso digo, está increíble porque estamos hablando de una diferencia de 10 años en cuanto a mi persona y que las más jovencitas vengan y empujen, habla de que, ok, vamos a darle adelante para que esto crezca. ¿Me he trazado goles aquí? Sí, un gol a la vez es el más importante, ya que si cae uno en ese partido y luego cae otro y cae otro, yo no los voy a contar, simplemente los voy a disfrutar porque voy a aplaudir el esfuerzo de Anaí, de Ariel, de Chavero, de Dinora, de Dirce, todas las jugadoras que hacen que esa pelota llegue y entre en la portería. Pues obviamente mi comadre ha sido una parte importante para que yo estuviera aquí cuando estuve yo en el tema de moverme y querer buscar otros objetivos, ella me decía, ¿cómo haré? No la piense, Pumas es así, 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 así y le dije, ok, yo te voy a creer, ya investigué, ya vi todo, me gusta cómo lo plantean aquí, ya hablé con los directivos. Dinora siempre ha sido esa parte que me da tranquilidad porque hay entendimiento en la cancha, es competitiva, es entregada, es inteligente a la hora de tomar decisiones y es el complemento perfecto, siempre lo he dicho, es el 10 y el 9. Cuando llegué acá le dije, comadre, nomás que me tienes que dejar el número 9 porque es mi número, mi sello, tú no te preocupes, tú ven, te hacemos lo imposible por llegar acá. Entonces, ha sido muy bonito ese reencuentro y lo agradezco porque es algo que lo he ido viviendo desde que yo anhelé coincidir con ella en la cancha desde que estamos en selección nacional. Creo que me di cuenta que es una afición que está hambrienta por triunfo y cuando yo veo ese reflejo de la afición a mí me genera un compromiso porque a mí me gusta tener esa comunión con la afición, a mí me gusta y se me da naturalmente tener esa cercanía con ellos. Al final del partido me acerqué y cuando íbamos al final del túnel la gente me decía no te preocupes, vamos a estar al pie del cañón y yo sentir eso dije, qué increíble, ¿sabes? O sea, te arropan a pesar de todo pero también les tengo que ofrecer algo. Entonces, el mensaje es sigan viendo el fútbol femenil, vayan al estadio, sin ellos nosotros nos sentimos sin espíritu, sin alma, ellos son los que nutren tal cual al futbolista para que haya voluntad. Entonces, los invito a que sigan disfrutando de un fútbol apasionado, que tengan paciencia, que es un proceso pero sin duda nos queremos ver en las finales y hacer algo histórico.